¿Por qué se llama Big Brother? ¿Que se va a toda la bola? Yo era mi hermano Big Brother Era el que me gustaba ¿No? ¿Cuál era el programa? ¿Papá? ¿Hola? ¿A ver esto? ¿Qué por eso se ve? Algo bien ¿Qué? Yo tengo un chico de hambre también, ¿qué? ¿Cómo andas, viejón? Me voy a hacer tirado No, y me pegó a la llave porque a mí me gustan mucho las hamburguesas Y la torta de las hamburguesas que se fue dos Las patas de palo Yo tengo las patas con unas tamboras, mira ¿Qué, viejón? ¿Y cómo andas? ¿Cómo andas temblando si la gente ya está en el frío? No le digo, pues ya no me puedo venir a la alberca A ver, ¿qué tiene? ¿Qué tal, mi gente? Pues aquí voy a hacer un nuevo video para ustedes ¿Qué se va a tratar de este video? Voy a decir ahora Pues este video se va a tratar de que vamos a hacer una comida lavarda No sé si en los videos anteriores Donde grabé uno jugando boli con mi compa Gercho Dije a los que vi que Que unos días después le iba a hacer una comida lavarda Para ellos Y me iba a invitar a que se bañan en la alberca, pues hoy se llegó el día Hamburguesas Y carne, perra pura y carne terrachera Van a ver ahorita Quédense a ver el video para que vean todo lo que va a pasar ahí Como gente de San Culiacán haciendo unas vueltas No me había desocupado Lo había dicho mi compa Gercho Que a las 2 de la tarde lo miraba bien lavarda Y como no se puede mover Dijo que tiene descompuesto su carro Entonces le dije que me mandaba a comprarlo por él Y le hablé para no quedarle mal que no iba a alcanzar a llegar a las 2 Que a las 3 me mandaba por él Y pues le dije que me compra lo que fuera por él Yo todavía sigo aquí en Culiacán haciendo una vuelta Quisiéramos que el día estuviera más largo para que me alcanzara a hacer la vuelta Como voy a salir fuera También le quería compartir eso que voy a salir fuera Voy a otro país Y le voy a compartir todo lo que haga allá Espero que también les guste ese tipo de videos Voy a salir a pasear, a salir a conocer Y les voy a grabar para ustedes Quédense a ver en el siguiente video que voy a subirles Ahí les van a saber en donde voy a andar Que parte andamos visitando Se los voy a compartir aquí a ustedes Todo lo que haga y pase allá Bien pendientes Como dice mi compa Lalo Se me acabó la regolina Lo puro que andaba en el Niche me olvidó Aquí me llegando al pueblo Y me están esperando a ver la barra de los plebes Y es muy chicoteado Vamos a ver si jala Aquí vamos entrando Llegando gente a la barra VIP Vamos a ver que movimiento hay que para acá para adentro Ya merga Se te perdió la playa o qué Pinche gente Aquí vamos llegando Hola brother Hola La tiendita mía se llama Big Brother La tiendita ¿Cómo la va? ¿Por qué? ¿Por qué se llama Big Brother? ¿Por qué se llama Big Brother? ¿Por qué se llama Big Brother? El gran hermano Big Brother Ah Era el que nos usaba No recuerdo el programa Hola Hola Que resulta que estos plebes Tienen que ir Hola ¿Y? ¿Cómo andas? Hola ¿El agua se hizo verde? ¿Le que la chingar? Sí No mentira Está limpiecita Se hace así Porque no le echamos el aclarador El aclarador Mira ya Más chido Un cavo perro ¿Cómo andas? ¿Qué es lo que se llama Big Brother? Hombre ¿Dónde es este tío? Este cabrano Los chiquitos Ey ¿No es muy grande para que metan ahí? Ahí nomás me mete el chapo Sí Sí No nomás me llevan Ya vergtad Hay unos malos viej兩個 Estamos Están los Están bro Dice que los siguen Allí En los pubes Ano Están Andes de gentes estamos poniendo la carne de las pichas hamburguesonas una rachera aquí está todo el crimen a mi compa el pelo romántico porque dice que no se quiere cortar el pelo porque se va a arrapar cuando lleguen a mil suscriptores a la gente para que van a apoyar la gente en caliente llega como no cuánto le falta hay gente vaya y sigan a la frente para que para que lleguen a los mil y yo les voy a ser olvidado cuando van a arrapar yo creo que usted va a cortar el pelo porque está en pendiente se cuida su señora se mete ya porque no se va a ahogar pues gente miren a mi señora lo de amarillo en el chapoteadero tú también no no te tapas un salvaduja para la mujer se va a ahogar a la gente que viene llegando que ya ve que hace días que le había prometido yo con otro video que íbamos a hacer la comida no había tenido tiempo por eso es que no lo había invitado ni le había dicho la neta y andar desesperada la gente yo cuando le digo cuando le digo algo yo siempre lo cumplo yo no puedo carmar lo que va a que en vez de que ando ocupado ya no se puede y en caliente la gente trae negocios y muchas veces oiga y a veces cuando no lo planeaba esto lo voy a ir a ir a divirtiendo a gusto lo he puesto o como lo ve usted usted que lo conoce no hombre oiga andame contento ahorita el buki dice que quiere el agua tibia oiga vamos a poner el calentón gasta mucho en el champú que usa el buki para el pelo que venga como va la cosa oigan a ver esto que por lo que se ve algo bien yo tengo un chingo de hambre también que hay que comprarlo como ando el viejón tengo aceite y ganas y esto para las papas algo bien pa algo bien pa algo bien pa yo voy a comer la carne la neta tengo un chingo de hambre estamos haciendo las papas gente gracias pero yo creo que le falta porque no nos ponen las papas se me hace que le falta ahí porque tiene que ser más chingos ese campo y mire mire no no le falta que se canita el aceite que morra como andas no me quieres probar la carne es muy buena es muy buena es muy buena es muy buena gente con la carne te refiero para la hamburguesa mire quien tiene que comer algo o no la neta no la neta no le voy a echar mentira pero de perder nos echamos un que era le digo a la gente que tiene que comer esta carne que es que no lo ha aguantado ya también especial ah usted lo ha le dije temprano me voy a en Juliacán que dice haciendo vueltas yo para aguantar para martiguar esta que está la hamburguesa si no y usted me dijo espérense un poquito para que ahorita se vaya derrimando bien caliente mi compa Lalo nos traje bien pendiente el agua bien caliente hasta mi compa Calino mandó con nosotros gente ahí nos va para que vean mandó a mi compa Lalo y ahí está caliente al cabo de mi caliente mire gente así tiene que estar el aceite bien caliente para que vean las compas así y está arqueando la hamburguesa mire y quiere venir pasando por la hamburguesa aquí están las cojitas y las aguas ahorita que me compara vamos a dar los plebios para que coman ahí están en el mundo a comer a todos a darle a darle a darle a darle a darle para que dren los plebios llévele llévele una cocona con hamburguesa no es el chingazo y si quieren repetir ahí hay más ¿qué es lo que no? hey ¿vieron el plato? ¿por qué la tiran? hey échale más ese man está bueno wey no está mal es barrio que está bien bueno mira ahí está la casa también aquí está la lechuga, tomate, lo que quieras échale está echando salita estamos gente enganando las papas aquí hay papas que está bien aquí hay pegas papas tiene por las papas se envió un perro si pero casi no agarran la sal ¿por qué? ¿cómo estále aquí? no agarran mucha grasa hay que dar un palamezo hay que dar un palamezo que está comiendo que si le gusta la hamburguesa o no es que dice ¿qué? con tanto refresco le voy a tomar el bocado ¿verdad? no se van a ahogarnos este este tiene de dos y este es de dos pregúntale por qué te digo ¿qué pijón? ¿cómo están? bien ¿y tú qué? ¿te gustaron? hasta acá no se hablaba ¿hablas? ¿cómo le voy a hablar? ¿cómo le voy a hablar? no porque han hablado con una hamburguesa ¿qué dice pa? ¿por qué tiemblas? ¿por qué tiemblas? pues frío ¿por qué tiemblas? pues frío ¿está yendo frío? es lo que le digo pues ya hace frío ¿entiendes? pues ya se acaso en esta semana ya la voy a sacar la alberca la voy a sacar mejor para que no esté yo que ir gastando luz y agua no me tardé poquito porque tengo un chingo de vueltas como le digo la otra vez fueron tortas y ahora es hamburguesa sí pues ya que la otra vez le iba a hacer hamburguesa o carne de sal pero después se nos comía para que vengan y se bañan en la alberca ¿se acuerdan? así es oigan voy a traer una hamburguesa a ver en la hamburguesa pues la chingada y la que vende ¿eh? y la que vende ahí está a comer más o no más esa ¿eh? no se mueve la que te quepa ¿cuánto te cabrán? eh ¿cuánto le cabrán? el pedo que no sé si si le alcanza si le alcanza a abarcar con el mordeón que le pegue miren no tiene boca ni dientes ni broma ahí voltea la primera feira que agarramos la vamos a andar con su identista para poner los frenos viejón para que tenga vista ¿tienes muy bonito? vean la sonrisa colgate no, no puedo jajajaja doble esta doble así me gusta a mi gente doble pero me gusta sin nada porque algo bien más de aquí un poco un poco atascate Matías ¿dónde? una camita me comió ahorita que no estaba usted ah si para martiguar para martiguar me levanté que no me gustó mi hombralo mi compa Jesús ¿qué dice? que su cuñada que dice ah mi cuñada le echó también casi no ha comido no ha comido no ha comido ah si está muy estresado esto también al dos por uno viejón no pero yo qué como va a gustar perro dice que no le entraba entera pero medio así como le da el viejón llama arroba entonces medio ah no más media con esa no igual muñeco mira también me va a decir la señora comete lo que me estoy comiendo yo va jajaja 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 hola mi compa está temblando que onda porque tembla wey que chulín te está pegando la malaria no es que dejo frío jajaja jajaja no puede no puedo no puedo apúchalo apúchalo jajaja 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 miren que te viene la patrona allá a comer atendió a todos pues primero entiendes así debe ser pues yo los invito a ustedes y pues tenemos que darle la atención entiendes así es está muy agradecido a la buena aquí no 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 gracias no hay que agradecerse de que estamos con el 100 usted dijo que si va a leer y se hizo a luego estamos con mi compa ya el de Hermosillo que dijo se va a hacer la canita asada se hizo para la otra la vuelvo a invitar a hacerme una canita asada pero la otra la vamos a hacer allá atrás en el canal ah no si eh aquí atrás ya le dije que limpiaran para que tuviera el limpiecito para bajarnos mira gente la voy a dejar al pinche canada que está ahí atrás aquí lo voy a hacer al otro que venga de a donde vengo voy a hacer una canita asada con los pez también aquí lo voy a invitar aquí vamos a hacer una canita aquí vamos a poner un asador una mesita mira va corriendo el agua gente ya anda la gente chico está regando y otros sembrando tiene como unos 45 minutos comiendo el hamburguesa y no puede acabarse no está enojado ya mi sobrino porque tiene doble carne y no puede no me la sube no me la sube no me la sube no me la sube r eso nomás quedado una hamburguesona nomás gente ya todos comieron y se fueron olvidando de las papas mira aquí como la vía viejón es Pierrot hay un montón de gallo todavía quedan papas? ourifer algo bien algo bello para el camello algo lindo ¿como anda? esta de gusto? ¿te gusta la hamburguesa? Dependiendo ah que bueno ¿Qué le dije? ¿Te acuerdas que te dije que le iba a hacer? Sí, hermano. Al otro le vamos a hacer una carne de sapo mañana en el canal, dale. ¿Cómo le voy a comprarlo con los camarones? Un guato cocido y un guato guachile. Eso y chingada, ¿qué le va a pasar mañana, hermano? Mañana no voy a ni hacer nada. Vamos a cenar camarón, comer y cenar. Ándale, tacos de camarón. Un camaroncito de la bahía, gente recién saca, ahora. Me voy a regalar un gran amejo. ¿Quién eres? ¿Ya me extrañabas? ¿De un amejo? ¿Es tuyo allí? Sí, es de mi compa, es de un amigo. ¡Ey! ¡Que vive el amor y cuela chingada! Andan hasta pareja enamorados aquí, gente. Aquí seguimos, gente, bien a todas, madre. Estos chavolones andan descalando un rato. Es el gobardito. ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? No, porque este hombre parió con la novia porque... Ah, platíquese, platíquese. Platíquese, platíquese y le devuelan ahí a la gente. No, porque este hombre tenía como unos 10 años. ¿Pero qué pasó, pues? No, es que... La morría lo más porque querían dar conmigo. Lo más por lo que decía yo, lo hacía ella. Es que el muñeco como tú no lo agarra en cualquier lado. Y tú lo hacía, lo tenías que subir. No, si le decía compra, algo lo compraba. Sí. Y ya cuando lo compraba, le decía que ya no era nada mío. ¿Cómo la ve? ¿Era gallo jugador este viejo? Sí, buen maniquí. ¿Cómo? Es una estucha de monería, ¿no? Es que le gustaba tu pelo, güey. No, tenía el pelo... Ni tenía pelo de... Entonces tenía el pelo en unos palos. ¿Cómo la ve? Sí. Bueno, gente, por aquí ya comimos todo. Ya se divirtió los plébidos. Como pueden ver, ya la curación. Vamos a venir para acá con la gente. Para describir el video. Y para comentarle cómo la pasaron. Y cómo la pasaron. Y cómo la pasaron. Y cómo la pasaron. Ya comieron, ya tomaron mucha coca. No. Ah, ¿cuándo estás? ¿Ese está atrás? Cuando me lo leo, me lo pongo un poco de venta. Pero es que anda enojado porque traía la única carne. No le pongo el carro. Así es. Pero dice que era una carne, estaba enojado. Y luego una lechuga en el cerebro, ¿no? Oiga. Muy agradecido. Yo por la invitación que me dijo. Que era por la niña de hacer diez, pues. No había dado chance de usted que... Su negocio y acá y la van. Pues ya se nos hizo. Venir para acá por la barra otra vez. A ver, plebe. Que apoyen mucho los canales de YouTube. Tus canales de compas. ¿Así? ¿A serio? Me choco a canillo. No. Estamos agradecidos. Estamos agradecidos por la invitación. Aquí nos quedaron. Nos quedaron. Los reyes. Como los ojos, ¿verdad? ¿Qué da la gracia, grupo a canillo? Ay, para que se nos encargan de los star brothers, de los canis, porque los canis, en realidad, sí nos han apoyado y... Y hay gente que también que vayan a seguir los de los cargos, la gente que nos puede ir también, quiere llegar a los mil. No, pues bueno, que te mostramos cuando ya te llegué. Es tuya, es tuya, es tuya. Pues esperamos que les guste y también, pues, a ellos que se lo hayan pasado bien. No, 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 no. Nos lo han pasado más chico, pa. Y pues, no olvides... ¡Fuga!